Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Por aquel tiempo seguía Jesús mucha gente de Galilea, la de Cápolis, Jerusalén, Judea y de la Transjordania. Al ver a la muchedumbre Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces comenzó a enseñarles Dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios, porque Él los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Él también los tratará con misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque el Señor los aceptará como sus hijos. Dichosos los perseguidos por vivir conforme al plan de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los insulten, los persigan y mintiendo digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Pues del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos este domingo la solemnidad de todos los santos. Interrumpimos de esa manera el tiempo durante el año para celebrar esta fiesta grande de la Iglesia. ¿Y a quiénes celebramos? ¿Quién celebramos el domingo de todos los santos? Celebramos a todos esos hombres y mujeres venidos de todas partes, como dice en el Evangelio, no sólo desde la tradición de Israel, no sólo desde la tradición cristiana o católica, sino que de todas partes y que se han esforzado durante su vida por vivir conforme al querer del Señor, por vivir incluso, sin saberlo claramente, tras las huellas de Cristo. La Iglesia celebra a muchos hombres y mujeres que reconoce como santos de manera ejemplar. Son esos santos que nosotros recordamos durante todo el año en el calendario, son esos santos del martirologio romano, santos que han dejado su huella imborrable en toda la historia, que nos van conduciendo de manera ejemplar. Sin embargo, la Iglesia también declara que hay otros muchos santos que no conocemos, de los cuales ni siquiera sabemos su nombre. Hombres y mujeres, gente buena, que en todos los estados, en todos los oficios, de todas las razas, de todas las lenguas, de toda condición, han vivido según el querer de Dios y a ellos los celebramos en la fiesta de todos los santos. En Chile, además, hacemos algo especial. La fiesta de todos los santos es la fiesta en que nosotros visitamos, este año no podremos, por cierto, es la fiesta en que nosotros visitamos y recordamos a nuestros difuntos. La Iglesia Universal nos celebra el día 2, el día siguiente, el día de todos los difuntos. En Chile, en cambio, hemos asociado la fiesta de todos los santos al recuerdo también de nuestros difuntos, de nuestros familiares, de aquellos que nos transmitieron la fe, de aquellos que nos enseñaron las primeras oraciones. Es una tradición muy bonita, porque de alguna manera estamos diciendo que creemos que esos antepasados nuestros, esos parientes nuestros, esos amigos nuestros, que han partido antes de esta vida terrena, que han partido antes, están ya contemplando el rostro del Padre. Estamos, de alguna manera, declarándolos también, desde nuestra fe, como si fuesen parte de esta nube de testigos, que son los santos delante del Señor, que interceden por nosotros. Y el Evangelio de hoy nos presenta justamente un camino de santidad, que el día de todos los santos leamos el texto de las Bienaventuranzas, es muy significativo, porque el texto de las Bienaventuranzas es un texto programático en el Evangelio de Mateo. Jesús comienza su ministerio en grande con el sermón de la montaña y lo primero que hace es indicar un camino, un camino de seguimiento, un camino de seguimiento de Él mismo, porque si de alguien está hablando el discurso de las Bienaventuranzas, si de alguien está refiriéndose este discurso por excelencia, ese es el propio Jesús. Por eso en el centro del discurso de las Bienaventuranzas está la palabra manso. Para Mateo, el manso con mayúscula es Jesús. Jesús lo dirá un poco más adelante en el capítulo 11, versículo 29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en una de las Bienaventuranzas centrales dice, dichosos ustedes, bienaventurados los mansos, es decir, los que sigan el camino trazado por mis huellas. Jesús es el modelo de las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas son el modelo de la santidad. Todos estamos llamados a vivir esa santidad. Esa santidad, que es una invitación del Señor, no conoce límites, salvo el límite de nuestra propia decisión. Las Bienaventuranzas no son una imposición a vivir de una manera particular la vida. Podemos ser santos allí donde estemos. Podemos ser santos en el entorno en donde nos toque vivir. Podemos ser santos si nos decidimos caminar tras las huellas de Jesús marcadas en el discurso de las Bienaventuranzas del Sermón del Monte. Pidamos al Señor que Él nos ayude en este empeño que creamos en esta llamada grande que nos hace el Señor y que podamos también ser contados al final de la historia entre este grupo de santos que alaban al Señor y que están ahora mismo intercediendo por nosotros por la santidad de la Iglesia entera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!